La gente no tiene nada, no tiene nada, ayer fue la primera ayuda y que fuimos separados, porque no teníamos más. Esto es simplemente, no es más ni nada menos que la vuelta de mano en la región de Valparaíso a Tierra Amarilla. Porque esto es la ayuda de los vecinos de San Antonio, de los vecinos, de cada una de las comunas de la provincia, también de Valparaíso, de Viña del Mar, de Colocón, San Felipe, Los Andes, Puchuncabí, que se han unido en esta red de Casa Blanca también para ayudar con todo. Por supuesto a la Fundación Vamos que se puede liderar por Ramón Mazuela y también a los trabajadores de la empresa Supradi, porque entre todos se ha hecho un esfuerzo importante. ¡Agua, agua! ¡Agua, sale de ahí, sale de ahí! Sal, 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 sal... ¿Qué has llegado? Cualquier cosa no. Nada más. ¿Qué ha pasado? No, a ti. Un llamado al paraíso, que si hay grupos de jóvenes de buen corazón Que quieran apoyar y que quieran trabajar a sacar adelante mi comuna Bienvenido sea, pero lo repito, que traigan palas y carretillas Porque sin pala y carretilla no pueden trabajar Porque el barro está muy alto dentro de las casas